Damas y caballeros, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en nuestra cita diaria. Hoy es viernes, viernes 24 de septiembre del año 2021. Bienvenidos y saludos a todas esas personas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y toda el área del Caribe. Saludos a todas esas personas que nos están viendo en cualquier lugar donde te encuentres. Saludos muy especiales. Allá en el interior del país, en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Girardot, Cundinamarca. Saludos muy especiales. Muchísimas gracias por el apoyo y seguimos avanzando. Seguimos en contacto y seguimos aprendiendo. La consigna de hoy, la consigna de hoy es precisamente esa. Mi consigna para hoy es aprende ahora para que no tengas que aprender por obligación. Aprende ahora para que no tengas que verte obligado a manejar esto. Ahora que puedes, ahora que es normal, ahora que todo está tranquilo, aprende. Las cosas en el mercado están bastante complicadas. Hay un despelote total. Yo podría explicarlo así. Hay un despelote total. China está prácticamente negándole la posibilidad a sus habitantes de utilizar el Bitcoin. Pero eso es algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Bitcoin tiene esa libertad. Bitcoin es totalmente libre. No depende de ningún establecimiento, de ninguna entidad. Bitcoin es de todos. De todo el que la usa. De todo el que tiene una computadora. Y puede meterse y tener acceso a ella. Ellos no pueden limitar ese funcionamiento. O sea, tenemos noticias muy importantes. Mira que te digo. La consigna para hoy es aprende ahora que todo está normal. Aprende a manejarte con el tema de la blockchain. Aprende a manejarte con el tema de Bitcoin ahora que todo está tranquilo. No vaya a ser que te toque aprender obligado. Y ahí vas a perder dinero. Vas a perder dinero. Vas a perder tiempo. Vas a perder dinero. Y te va a doler. Aprende ahora. Ayer. A partir. O sea, ayer. Pero desde hace mucho tiempo. Se viene implementando la ley aquí en Chile. Y resulta que ya están. O sea, ya el barco lo echaron a andar. El gobierno chileno ha lanzado la iniciativa de hacer una moneda estable. Un stable coin. Bueno, esta vaina quieren hacer el dinero chileno en cripto. Ya. Quieren hacer el dinero digital. Ya Chile está adentro. Empezaron en Salvador. Agarraron los cubanos. Los panameños también están en esa. Ecuador también está. Ecuador maneja el dólar. Y. Quieren apartar el dólar. Y quieren agarrar criptomonedas. Chile. Chile ya empezó. Ayer lo lanzaron a los medios nacionales. La gente. Los ciudadanos chilenos se enteraron ayer. Que el dinero va a estar digital. Aprende hoy. Oye la consigna. Aprende hoy que puedes. Para que no te cueste dinero mañana. Porque tengas que aprender obligado. Ya. Esa es la consigna de hoy. Ahora. Estuve enganando. Estuve neciando por aquí. Y resulta que. Bueno. Primero vamos a irnos con el precio de hoy para Bitcoin. Y luego. Seguimos con nuestro tema de hoy. Que está bastante interesante. Ya. Vamos a hacer un video cortico. Un video sencillito ahí. Suave. El precio de hoy para Bitcoin. 43 mil dólares cerrados. En 0, 0, 0, 0. 43 mil dólares plenos. Lo acabo de agarrar. Que número bien bonito. Mira. 43 mil. Pleno. 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 Eso nos deja un balance para Chile. De. Vamos a. Actualizarlo. Vamos a actualizarlo. 34 millones 124 mil 851 pesos chilenos. Ya. Y para Colombia. Vamos a actualizarlo. Para Colombia. Vamos a actualizar. Para que. Para manejar. El precio de primera mano. Ya. El precio para Colombia está en 165 millones 103 mil 606 pesos colombianos. Estuve indagando. Estuve averiguando. Me puse a curiosear. Con un ratón de biblioteca. Y resulta que los países que más utilizan criptomonedas en su comercio. Entre los primeros 5 están. Turquía que es el primero. El primero es Turquía. Ya. El segundo es Brasil. El tercero es. Óyelo bien. Colombia. El tercer país que más utiliza criptomonedas en estos momentos. Ya. El cuarto. Me imagino que funciona. Por un tema de poblacional. O sea. Por la cantidad de gente. ¿Entiendes? Porque el cuarto es Salvador. Y se supone que el Salvador. Es de moneda de discurso legal. Entonces. Se supone que allá todo el mundo usa moneda. Digámoslo así. Pero está en el cuarto lugar. ¿Ya? Chile está en séptimo lugar. Chile está en séptimo lugar. ¿Qué me dice eso? Que esto va en serio. Mi mensaje para San Andrés. Providencia. Santa Catalina. Es. Aprende hoy. Para que no tengas que perder dinero mañana. Que sea más tengas que aprender ya. Porque ya se vino y ya. Eso va a pasar así. Ya. Se vino y fue. ¿Ya? Así que aprende hoy. Aprende manejante con esto hoy. ¿Ya? Resulta. Que entre los otros datos. Porque tú te pones. Ya. Y en donde queda Venezuela. Que también. Y Argentina. Argentina también está entre los primeros. Entre los diez. ¿Ya? Entre los primeros diez. Eh. El Bitcoin. Donde más se utiliza Bitcoin. Resulta que es en Estados Unidos. ¿Ya? El segundo país donde más se utiliza Bitcoin. Es en Venezuela. Los venezolanos. La están rompiendo con eso. No entran. Entre los que más usan criptomonedas. En ese listado. Pero. En el listado. Donde más. Usan Bitcoin. Es Venezuela. Como segundo lugar. Toda esta información. Tú puedes encontrarla. Aquí en internet. Está. Un. Fuentes. Fuentes que realmente. Se interesan por esto. Los datos que yo manejo. Normalmente. Son los que me brinda. La. La. El wallet que uso. Que es TradingView. Ustedes pueden ver. Aquí. Nosotros. Mira. Aquí a nosotros nos dan noticias. ¿Ya? Aquí tú puedes ver que hay noticias. ¿Ya? La asociación de fútbol argentina. Se asocia con Eternity. Para lanzar una NFT. O sea. Toda esa. Toda esa información. Que yo de paso. Yo la encuentro aquí en TradingView. Donde ellos se encargan. De suministrar. Toda esa información. Que tiene que ver. Con los datos de uso. De todas las criptomonedas. Y de uso de dinero. Y todo ese tipo de cosas. Ya. Entonces. Todo lo que yo te digo. Es. Basado. A esta información. Que tú me das. Tú puedes sacar. Tus propias conclusiones. Y el punto. Mi punto es. Ese. Mira. Te voy a invitar. A que descarguen la aplicación. Plus 500. Y te pongas a practicar. Para que aprendas. Te van a dar. 150 millones de pesos. Si vives en Colombia. Te van a dar 30 millones de pesos. Si vives aquí en Chile. Y. La idea. Es esa. Practica. Cualquier duda. Cualquier consulta. Aquí voy a estar. Para ayudarte. Ya. Dale like a este video. Compártelo con un amigo. Y recuerda. La criptomoneda se viene con todo. No te quedes afuera. Practica. Entra ya. Link with Miniman. With Bitcoin. Criptocaribian. Buay. Check out.